¡Ay! ¡Hola chicos! ¿No les parece que hoy es un día extremadamente bonito? ¡Miren este sol! ¡Miren esa belleza! Bueno, es cuadrada, no es una belleza como digamos, pero ¡Miren ese sol! ¡Es tan cuadrado como yo! ¡No, mentira! Yo no soy cuadrada. Bueno, sí un po... sí un poquito, ya. Bueno, no hablemos de mí. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ir ahorita a ver a Spartor porque tenemos que ir a almorzar. No hemos almorzado, pero íbamos a quedar para almorzar él y yo juntos y me... ¡Mira, míralo! ¿Qué haces subido en ese árbol? ¡Míralo! ¿Qué haces subido ahí? ¡Luego te sacas! ¡Luego te golpeas! Es que todo está calculado. Mira, el trampolín me salva siempre. ¡Tampolín! ¡Ay! ¡Sí! ¡Míralo, míralo, míralo! Luego de por qué te rompes la pierna, luego de por qué te mueres y revives, luego de por qué te vuelves un fantasma... No, es que te das cuenta de todo lo que haces. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te digo que me olvidé todo eso y perdí la memoria? No, si es que yo lo sé porque en el anterior video hicimos que nos metemos adentro tuyo y literal no tenías nada vacío. Creo que vaya a ver. ¿Por qué? Para ocultar mil likes. ¡Ay, no pues! ¡No sé esto! Oye, por cierto, ven, 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 ven. No digas, no digas tres mil. ¡Una meta de likes! ¡Una meta de likes es farto para los chicos! ¿Cuántos likes para el siguiente video? ¡Para el mil y medio! Dios mío. No se olviden de dejar, chicos, un like y suscribirse. Ahí tienen la meta. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción y pueden unirse a nuestro disco, porque también está en la descripción, así que me trin, trin, trin y también a mis canales que está en la descripción. Pero bueno. Ey, pero me has hecho llorar. Tengo hambre. Cuando lloro, tengo hambre. Pero. Ay, sí es cierto, pero venía porque íbamos a quedar, y habíamos quedado para ir a comer. Y no podemos comer de likes. Aunque sí se puede comer de likes. Este video está apasionado. No, ya, ya, por favor. Tiene que ver cala. Ya, ven. Ey, mira, me envió, creo que el cola me envió de esto, mira. Todo bonito. Pero si esto lo tienes a sentido, fójate, tonto. Por eso, por eso. Sino que no me dejabas contártelo. No me dejabas contártelo, no me dejabas contártelo. Vamos, que luego se nos hace más tarde y terminamos almorzando a las, ¿qué? Siete de la noche. Y luego nos van a gritar. Ay, están almorzando en la noche, están en la... ¿No te pasa? Sí, soy. ¿No te pasa que a veces llevamos una noche nocturna o una noche nocturna? Una vida nocturna. Una noche nocturna. Una vida nocturna. ¡Spartum! Llevamos una vida nocturna y literal. Y almuerzas a las once de la noche. Desayuno. Eso está muy mal. No lo hagas, Spartum. ¡No lo hagas! Desayuno a las nueve de la mañana, desayuno a las dos de la tarde. Me pasa. Me pasó, me pasó. A todos nos ha pasado, pero no lo hagamos. ¿Qué se...? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Difículto cero! ¡Difículto cero! ¡Ayúdame! ¡Difículto cero! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay! Están no atacan, están no atacan. ¡Hola, caballito! Son caballos. ¿Cómo estás? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola, caballito! ¡Ey, es mi caballito! ¡Vete! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No, pochito! Este es mío. Se va a llamar Pedrito. Pedrito, el caballito. Pedrito. Lo va a llamar Mora. ¿Hola? Pedrito. ¡Ey! ¿Me puedes dar una silla de montera, por favor, para Pedrito? Sí, sí, sí. Como siempre llevo en... Siempre llevas en tu bolsillo. Es que tenemos bolsillos súper mágicos que nos permite cargar todo tipo de cosas. Ahí te lo dejé. ¡Sí! Ahí está, por ahí. A ver. Ahí está. ¡Vámonos, Pedrito! Vamos a llegar. ¡Vámonos, Mora! ¡Vámonos, Mora! ¿Cómo se llama tu caballito? El mío se llama Pedrito. ¡Ah! Ok. Espérate, Pedrito. ¡Ey! ¿No tienes una soga por ahí? Tan amable que ya que tienes todo tu bolsillo. Ahí está. No, 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 no. Es que me llaman... Me llaman Doraima. Oye, por si... Bueno, tu chiste tonto ahí hizo que lloviese. No, pero bueno. Ya sé, bien. Ya se va a ir, seguro. Ya se va a ir. Él no me deja. No me deja. Pero ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. Quizás porque... ¿Cómo? Aquí, aquí, tonto. Aquí, aquí. Ponle la soga aquí para que no se te vaya tu caballo. Pero primero a él. Mira, dámela, dame. Yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo. Dame, es que eres muy tonto. Es que eres muy tonto. Ay. Parece que... Este no quiere ser domado. Este no quiere ser domado. Quítate, quítate. Voy a cambiar el caballo. Sí, yo creo que tienes que cambiarte porque este... Este está muy, muy loco. Pero ya. Luego las... ¡Parto! No, no. Eh, ya, ya. Ya lo tomé. Pero ¿por qué tu caballo tiene que ser igual al mío? Porque son los únicos que aparecieron. ¿Qué te quejas? Pero yo no quiero que tu caballo sea igual que Pedrito. Pedrito, ¿verdad que no quieres que sean igual que los de él? Eh, no quiero que sean igual a él. Mira, me habló. Ok, creo que tomé algo, idea. Que escucha hablar caballos. Ya, vamos a comer. Vamos a comer. Bien, tonto. Uy, está la bruja atendiendo. ¿Y eso? Pero, no sé. Eh, bruja tema. Dale. Bruja, ¿y dónde está Termi? ¿Por qué estás atendiendo tú? Hola, chicos. Estoy atendiendo el día de hoy porque Termi se enfermó y me dijo, hey, cura, digo, cúbreme, cúbreme el restaurante. Y pues eso fue lo que pasó. Ah, pero, ah, pero, ¿qué hay de menú hoy día? Oye, ¿te das cuenta que no sabemos quién es el dueño del restaurante? Pero sí sabemos que Termi es la... ¿El de acá? ¿Quién sabe? Sí, yo te tengo un secreto. Es que el dueño soy yo. No, es mentiroso. Bruja, entonces usted no va a dar de comer porque... Oye, Esparto, me da miedo que... Me da miedo que la bruja nos dé de comer, tú sabes, es brujas, sus cosas. Pero eso va a contar la política del restaurante. Pero es que la bruja... A ver, hay que preguntarme. Entonces, bruja, ¿usted no va a dar de comer? Sí, yo les voy a dar de comer, chicos. De hecho, en este cofre, aquí al ladito, ya tengo toda la comida preparada para todos los que vengan. Esparto, ¿puedes sacarlo, por favor? Muchas gracias. Sí, sí. Pero... Uy, son galletitas, qué rico. Ay, se me cae bien. Se te cayó la comida. Ok, tienes cinco segundos para levantarla porque si no, ya no puedes porque va a estar llena de suciedades. Es la regla de los cinco segundos. Lo levanto, lo levanto, lo levanto, lo levanto. Ya la tienes, ya la tienes. Entonces, bruja, ¿te dice que eso es lo de que vamos a comer? Son galletitas normales, ¿no? Son galletitas. Sí, galletas totalmente preparadas por mí. Son mi especialidad. Tenemos las mejores galletas de la ciudad hechas por mí. Pero bueno, me pagas, por favor, que ya te las agarraste. Dame el dinero. Rápido, Esparto. Muchas gracias. Bueno, ya pueden irse, por favor, váyanse. Bueno, bruja, un gusto. Bueno, bueno, que está apurada en votarnos. Ya sí. Voy en el baño. Oye, pero... Estás despedida. Hola, pero si no es tu tienda. Oye, pero Esparto. Yo no voy a comer esas galletas. ¿Por qué no? Se ven deliciosas. A ver, tal vez le guste a... No, 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 no le des, no le des, no le des. Mejor. Tú sí te las vas a comer. Sí, sí, sí. Están deliciosas, de verdad, deliciosas. A ver, cómelas. Cómelas. Cómelas, cómelas. Cómelas, cómelas. Pero cómela, pues. Ya, ya, ya me la comí. Y todas. Te la comiste, o sea, ni siquiera... Ni se escuchó que te la comiste. Ni se escuchó que te la comiste. No, no, es increíble. Me llevo, me llevo, me llevo Pedrito. Vámonos, Pedrito, vámonos a casa. Luego, luego, porque te hayas comido. Esa es cosa de la bruja. No me estés diciendo, ay, me infecté, ay, cosas feas. No, 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 confío, confío en la bruja. Totalmente. Es que la bruja... Es que tiene un buen nombre, la bruja. Te mataré. Eso que tiene... No tiene buen nombre, es un nombre tonto. Ay. Por acá hay una entrada, mora. Ya sé, pero yo quiero meter aquí a Pedrito. Pedrito, un gusto, te me quedas aquí, Pedrito. Adiós, Pedrito. Llévate tu caballo a otro lado. Ok. No, acá se queda. Pedrito, no te preocupes. Yo te amo a ti. Este de aquí se me va. ¡Se me va! Eh. Eh, deja mi caballo. Ven aquí, ven aquí, caballo. No, no quiero. Porque va contra las políticas de mi Pedrito. Mira, me lo llevo por aquí. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahí. ¿Lo quieres? Pues ahí está. Ya está. Mi Pedrito y tú, mora, por el otro lado. Oye, por cierto, ven, te llevo. Vamos a comer porque yo no quiero comer esas galletas y me muero de hambre. Aquí vamos a preparar la única. Solamente... Solamente tenías que decirme que le lleve a mi zona. Cállate, por favor. Vamos a comer. Mira, estas galletitas sí son buenas. Esas galletitas sí son buenas. De hecho, me voy a comer una aquí y este va a ser mi almuerzo. Aunque mi almuerzo no debería ser una galletita, pero las mías sí son buenas. Las galletas son saludables. Igual que la triple cola. Bueno, tú luego, luego no te quejes de que algo te pase. Yo nomás te digo porque luego, 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 la bruja con sus cosas. Yo, la verdad, tengo mucho... Me voy porque necesito buscar algo que comer que no sean galletitas. Y bueno, me voy a comer un Dory Craf. Dame un Dory Craf, pim, pim. Mora, Mora. Dory Craf. Mora, tenemos problemas. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Spartor? ¿Spartor? Bueno, tenemos problemas. Espartor... Ay, no. Creo que alguien me maldijo. Creo que ese caballo estaba maldito. Es que lo sabíamos, ¿verdad? Sabíamos que iba a pasar algo como eso. Es que... ¿Pero qué pasó? Espartor. Espartor. Ahora eres un bebé. Sí, pero ¿cuándo no le has ido? No, nosotros no somos bebés. Nunca hemos sido bebés. Somos chicos, nada más. No, no, no. A mí creo que fue tu caballo que me escupió y me puso una maldición. ¡Deja, Pedrito! Hay que sacrificarlo. ¿Sabes qué sería bonito? Que me dibujen con Pedrito. Dime. Que se me dibujen con Pedrito. Sería muy bonito. Oye, pero ahora yo no te voy a tener que cuidar porque te vas a hacer popo en los pañales. Y eres todo un bebé. Y creo que no me he hecho popo ahorita. Ay, no. ¿Y ahora qué te tengo que adoptar para que te cu... Ay, no. Tenemos que adoptar a Espartor, chicos. Es necesario. Pero, 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 ok. Bueno, ven, 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 ven. Deja a Luca ahí. Vete, Espartor. Vete, vete, vete. Voy, voy, voy. Vete, vamos al baño. Te vas a meter ahí al... Oye, no tengo baño. Ah, no, está abajo. Oye, el baño, el baño. Sí, sí, sí. Me dio la joven. Te vas a meter al baño y te vas a cambiar el pañal. Apurate. Ay, este niño. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Yo soy un bebé. Tienes que cambiarme tú. Yo no voy a cambiar. Vete hasta ahí. Cámbiate el pañal. Vete. Métete, métete ahí. Ay, Dios mío. Me ahogo. Espartor. Ay, Dios mío. Sal de ahí. Sal de ahí. Ay, es que es un bebé. Es que es un... Váñese para allá. Aquí, mira. Aquí te sientes. Pero por qué me golpea mal. Te voy a denunciar. No, ya. Mira, no puedes denunciar porque ya te adopté. Ahora soy tu madre adoptiva por un cierto... Ok, me voy. Me voy. Haz tus necesidades. Ay, Dios mío, Dios mío. Y ahora, ¿qué hago, chicos? Ahora, ¿qué hago? Si soy... Adoptea Espartor. Ay, Dios mío. Se está tirando pedo. Por favor, dejen su like. Y suscríbanse para que... Ya, Mora. Para no ser pasada. Cámbiate el pañal. Ay, no. Pero sí te dije que te loca. Así es cierto. Dios mío, Dios mío. Dios mío, por favor, dejen su like. Y ayúdenme. Ay, ya no ser la madre adoptiva de... Se muere. Bueno, nos vemos, chicos. Tengo que cuidar a este niño. Por culpa de la bruja. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!